Música 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 Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Tengo los huesos desencajados, estoy muy tecno, muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día, con tu sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando, roze Bailando 1, 2, 3, 2, 3, 2 Get in, get in, get in, get in ¡Gracias!